Estuve charlando con Viviana, que es la guardia que está acá en el cuartel. Dice que el día sábado, donde ocurre un vuelco, lamentablemente, con una víctima fatal, se hace el llamado con la sirena, que se lo pide el otro cuartelero, ¿no es cierto?, para convocar gente. Y bueno, con la anormalidad de que cuando empieza a sonar la sirena, al segundo, como que explotara y se frenó. Así que bueno, ahí quedó comunicándole al otro guardia de que no iba a ser posible el llamado de sirena para convocar gente. Esto que si vos explotó, literalmente, ¿hubo algunos pedazos que pudo haber perjudicado a alguien? Sí, la verdad que sí. La verdad que charlando un poquito esta mañana con ella, me comentaba y que hubo vecinos, ¿no es cierto?, que bueno, le comentaron que había saltado pedazos de material, ¿no es cierto?, si bien para la gente que no sabe tiene un motor eléctrico, ¿no es cierto?, que va en la parte inferior, en la parte superior tiene una turbina de material que es de aluminio, fundición, es una aleación, ¿no es cierto?, en la cual, ¿no es cierto?, eso levanta muchísimas revoluciones y por la misma fricción es que hace el sonido. Aparentemente puede que haya pasado, no sé, que debe estar asentado sobre bolillero, la verdad que no tengo bien la precisión de cómo funciona este, pero debe estar asentado sobre bolillero, puede haber roto algún bolillero, al cruzarse, arraspado en sus laterales, quizás haya explotado la misma con el desprendimiento de materiales y que sí, que ha caído en un vecino, este, arriba de un vehículo, gracias a Dios, sin consecuencia, uno poniéndose a pensar ahora lo que podría haber sido, este, y gracias a Dios no pasó nada. ¿Esto eléctrico, digo, puede haber algún problema eléctrico que haya perjudicado esto? No, no, yo creo que no, yo creo que es todo mecánica, este, así que bueno, como te decía recién, la parte eléctrica no tiene nada que ver, el motor funciona, funcionaba perfectamente, ha sido la parte de la turbina, es la que se reventó, así que bueno, ahora nos pondremos en campaña, obviamente, porque se necesita, como se necesitó el sábado, hoy los chicos, este, están convocando mediante otros sistemas, pero, pero no, la sirena todavía se sigue utilizando y es de mucha utilidad, este, más allá de que mucha gente por ahí molesta, pero, pero se sigue utilizando, este, así que bueno, nos tendremos que poner en campaña por, para bajarla y, y, y ver y acondicionarla, cuanto antes. Por último, Gustavo, bueno, lo importante de esto es que seguramente se va a llevar a cabo un arreglo, pero que se quede tranquila la gente porque se convoca a bomberos de cualquier manera. No, no, por supuesto, como te decía recién, este, los chicos se siguen convocando mediante otro sistema, el bombero alerta, este, pues, mediante WhatsApp, este, por, por medio de, de, de la radio, Handis, este, pero muchas veces, este, se necesita, este, todavía se sigue utilizando porque es la manera más rápida, más común de, de cómo es de convocar a la gente, como te decía recién, así que vamos a tratar de solucionarlo cuanto antes, esa, vale, vale recordar, le tiene, es algo, un elemento emblemático de bombero, esa, esa sirena fue creada en la Bulaye por, por el flaco Rataro y, y bueno, y después, este, puesta en marcha acá y dándole los últimos detalles en el torno, el, el recordado Emilio Turco Agraín. Así que, bueno, lamentablemente hoy no vamos a contar con, con él para que, para que la repare, ¿no? Bueno, habrá que buscar la posibilidad de que alguien repare, ¿no? Sí, seguramente, obviamente que vamos a conseguir, este, el mecánico o la persona ideona para, para que, para que la ponga de nuevo en funcionamiento.